Música Bueno, primeramente somos los retratos imaginarios y estamos bien contentos, nos invitaron a través del consulado y a través del gobierno de Novo Laredo, nos trajeron aquí al Yambus y Festival y estamos bien contentos, bien contentos, felicísimos y bueno, hasta nos dieron nuestras pulseritas de artistas y bueno, pues ya se está viendo el fruto de tanto trabajo Música Bueno, hoy vamos a presentar un tributo a Juan Gabriel Claro, lo sacamos a nuestro estilo, le pusimos rock, le pusimos pop y vamos a presentar el sencillo de No Sé Quién Eres Tú y ya lo vamos a tocar por primera vez aquí en Estados Unidos Siento que muero por ti Estoy contenta porque finalmente pues estamos aquí como grupo, bueno ya salimos a comer, ya compartimos, nos tomamos fotos y estamos felices como que no nos las creemos, hasta la tienda de música fuimos Este, bien contenta, es una emoción que no se describe El mensaje que le quiero dar a la gente es que definitivamente los sueños se hacen realidad y yo me esperé mucho el momento de la internacionalización de los retratos imaginarios y ya se está dando y estamos bien contentos Gracias Gracias ¡Gracias!